Decime si el día no está ideal para escuchar un cuento No solamente está ideal para escuchar un cuento, sino para hacerlo con esta música Con un calorcito, mirando la lluvia por la ventana, con la voz de Hernán Este horario también, nosotros solemos leer los cuentos de Hernán o escucharlos en realidad Al mediodía, cerca de las 12 y media Este horario, permitime decirte que para mí es mejor Para mí es un montón, pero muchísimo mejor Al mediodía estás a las corridas, que estás llevando o yendo a buscar a los chicos del colegio Que estás preparando la comida, que estás yendo a algún lado A las 10 estás más o menos sentada y acomodada También ayuda mucho esta percepción climática, melancólica El pedido, el pedido de Sofi Porque Sofi me pide un cuento que tiene que ver con la ausencia de mi papá El tránsito, la compañía que le hacemos a muchos oyentes que ahora están sufriendo El tránsito que con lluvia empeora mucho Sí, hoy, varias cosas Primero, hoy es el día del jazz Hoy es el día del jazz Te digo porque no sé si esto es jazz, no es jazz esto Es muy lindo, ¿eh? Es lindo Es muy linda esta música La gente que pregunta dónde está Harry, Harry está de vacaciones Se va dos o tres semanas, ¿sabemos? Dos, o sea que la que viene tendría que estar Sí Bien ¿Y la que viene? La que viene ¿Vos venís el martes y la semana que viene? Ah No, no sé No sé, no sé, pero depende de lo que me digas Ya sé Es mi cumpleaños Ay, feliz cumpleaños No, la semana que viene Ay, qué lástima El martes Lo único que le digo es que Claudia me viene diciendo desde ayer que hay una sorpresa Ay Si no viene Karina, no me digas más que hay una sorpresa Karina me laí? No, no Karina, la princesita Claro Te entiendo La vara la pongo alta Viene Karina 31 años 31 años, Sofí 31 años Mira, escuchá esto Este es el mejor galgo que podés hacer, vos lo sabés Vamos a ver si lo logran Bueno, la cuestión es que estábamos en esta semana, en esta hora, 10 y 14 Desde martes 30 de abril, dispuestos a escuchar un cuento de Hernán Sí, es un cuento que yo creo que atraviesa como una broche el pedido de Sofí Y también lo deportivo, y también lo que estamos viviendo como integrantes de perros Con la ausencia del Dr. K O sea, tiene que ver también con la ausencia de mi padre en este caso El cuento se llama No me importa el fútbol Y dice así Tengo 53 años, lo dije hace un ratito Y hace 50 años que el fútbol no me importa Empezó el fútbol a no importarme En 1974, durante el Mundial de Alemania Que fue el primer mundial que transmitió un partido en directo en la Argentina Y mi viejo se sentó a ver ese partido Y yo tenía 3 añitos y estaba jugando, supongo que a los Rasti, en el comedor Y vio mi papá que yo no venía a ver el partido con él Y me dijo, Hernán, vení, vení Y yo fui porque mi viejo siempre fue muy distante, nunca era muy de hablarme Y me estaba llamando Y yo, sí papá, sí papá, le digo Y me subió A su regazo Y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca Creo que fue la primera cosa o la única cosa seria que me dijo en la vida Me dijo, yo te tuve Para poder mirar los mundiales con alguien En ese momento a mí me pareció Ahora lo veo medio turbia la frase Pero en ese momento me pareció la frase más de amor del mundo Y si él me hubiera dicho Yo te tuve para ver documentales de la Segunda Guerra Mundial con alguien Yo sería fanático de la Segunda Guerra Mundial hoy Mi fanatismo por los deportes, por el fútbol No es verdadero, no es genuino Tiene que ver con eso Tiene que ver con un mandato paterno De hecho cuando voy a veces a la cancha de Racen Tenemos unos asientos con mi mujer que dan justo Abajo está la cabina de transmisión Y arriba de la cabina de transmisión del cilindro Siempre hay 4 o 5 nenitos de 6, 7 años Que se pasan el partido entero haciendo así Con la mano Haciendo así Pero a veces charlan de otra cosa Dicen, che, ¿cómo te fue en la escuela? Bien Y siguen haciendo así Y yo me imagino al papá de esos nenitos Los miércoles Haciéndoles así frente al espejo para enseñarles Porque nunca es genuino de inicio el fútbol Siempre es un mandato lleno de amor Pero es un mandato paterno Mi viejo se murió en 2008 Llegó a ver mi papá 15 mundiales El primero fue el maracanazo de Brasil El primero que escuchó por la radio Y el último fue la final en Berlín 2006 15 mundiales vio Él me decía muchas veces Yo escuché el silencio del maracaná por la radio Un mundial que ganó Uruguay 2 a 1 Y yo después pensé Mi viejo es del 44, tenía 6 años No sabía ni prender la radio No es él el que escuchó el silencio del maracaná Era mi abuelo que le ponía la cabeza Y le decía Escuchá el silencio del maracaná Siempre es un mandato Siempre está más atrás El amor por el fútbol 15 mundiales vio mi viejo Para mí ver 15 mundiales Es haber tenido una buena vida Es un buen lapso de tiempo 15 mundiales Yo he visto 13 Con el de Qatar es el 13 Y creo que con dos más Para llegar a 15 estoy satisfecho O sea, el que viene ahora en Estados Unidos Después el que va a ocurrir acá Y ya está, me pega un tiro Después, ¿qué no importa? Seguir viviendo Ves tu último mundial en el Acá, o en el centenario O en el monumental Me gustaría que empatáramos en mundiales con mi papá Que ni él ni yo viéramos más mundiales Es una falta de respeto ver más mundiales que tu papá Pero la verdad Y a esto iba Es que el fútbol nunca me importó Fue toda una excusa para charlar con él Con Roberto Casciari Con mi viejo no se podía hablar de política Porque era muy conservador Votaba la UCD Era de Alzogaray Hubiera votado mi ley Hoy Y no podés hablar Yo no podía hablar Nunca pude hablar de política con mi viejo Ni de mujeres Porque era tímido Tremendamente tímido A veces pasaba un culo inolvidable por la calle Y él bajaba la vista Hubiera sido un tipo de construidor Mi papá Pero en su época Era tremendamente tímido Tampoco de libros Hablábamos porque No lo emocionaba la cultura No leía yo un libro en su vida Todo lo que leía eran los epígrafes De la foto del gráfico Siempre le importó el deporte Y nada más Entonces Como no podíamos hablar Nos sentábamos En los dos sillones del comedor Y buscábamos en la tele algún partido Con el control remoto El que fuera Cualquier partido Y nos quedábamos 90 minutos quietos Hablando Del partido Podía ser un partido de tercera división La repetición de un clásico viejo Por el canal Volver No importaba qué Un torneo africano Nos daba igual Hablábamos Hablábamos Cuando me fui de casa a los 18 De Mercedes a Buenos Aires Seguimos con la costumbre De hablar por teléfono Durante el fútbol Después cuando me fui a vivir a España Seguimos por Skype Pero siempre Siempre Al final Del primer tiempo De cualquier partido Él me llamaba Y charlábamos Durante todo el entretiempo De lo que podía pasar En el segundo tiempo A veces Ya cuando yo estaba En Buenos Aires Y él tenía miedo De que yo no estuviera Mirando a Racing Me llamaba Y me preguntaba Qué bueno El cuatro de ellos ¿Cómo se llama? Me hacía preguntas capciosas Para ver si yo sabía Yo le decía Caniete Y se tranquilizaba Porque sí estaba viendo a Racing Y hablábamos durante todo el entretiempo Y cuando empezaba el segundo tiempo No cortábamos Pero tampoco hablábamos Bueno, él hablaba Pero con el árbitro Le decía La puta que te parió Nieco La concha de tu hermana Y yo escuchaba su respiración En los ataques del contrario Y cuando terminaba el segundo tiempo Cortábamos los dos a la vez Y sabíamos que habíamos visto Un partido junto más Cuando Roberto se murió Yo seguí con el hábito Del fútbol Por las dudas De que él me estuviera viendo Por algún lado La primera vez Que me pasó Fue increíble Yo estaba en España Mi papá se había muerto Jugaba a Racing Y dije No lo voy a ver ¿Para qué? Estaba triste Estaba desganado Era un día como hoy Lluvioso No voy a ver a Racing Así que empecé a hacer otra cosa A jugar con mi hija Que tenía cuatro años En ese momento Nina Y cuando faltaron Diez minutos Para que empezara Racing Me empecé a sentir raro Y cuando faltaban Dos minutos Dijo Y miren que yo soy ateo Y me pregunté ¿Y si es verdad Que nos están viendo Del otro lado? ¿Y si es verdad Que él está viendo Que no estoy prendiendo La tele? Y entonces Seguí viendo a Racing Y seguí viendo a Argentina Pero Reconozco esto No No es porque me guste El fútbol No entiendo de fútbol No sé lo que es un enganche No sé lo que es un falso nueve No entiendo De eso que otros amigos Cuando se juntan Tienen tan presente El 4-4-2 El 3 Para mí son teléfonos viejos Todos esos números No entiendo de eso No me importa el juego Solamente me importaba Charlar con él Mi viejo nunca me dijo Frases inolvidables Nunca me dijo Tenés que seguir tu vocación O Ni me dio grandes consejos Pero me enseñó Cuando charlábamos Mirando cualquier partido Me enseñó por ejemplo Que los equipos Que no tienen Jugadores con apellido italiano Son de segunda división O de países limitrofes Me enseñó Que si hay un Sosa El equipo es uruguayo Me dijo Que si hay un Rincón El equipo es colombiano Que si hay un Cuevas El equipo es paraguayo Esas cosas me decía Roberto Mi padre me dijo Una vez que si hay Más de seis colores Entre camiseta Y pantalón Es un partido De la CONCACAF Y si hay más de ocho colores Copa de África Me dijo Que si durante la transmisión Aparece un edificio O una montaña O una autopista Atrás de la tribuna No puede ser un partido No puede ser un partido serio Que si los tres árbitros Son asiáticos Es un amistoso De élite Pagado por un jeque Me dijo mi padre Alguna vez Que si hay más de dos Jugadores gordos Es un partido Homenaje O contra el cáncer Que si uno de los arqueros Está quedando pelado Es un partido De segunda O liga italiana Que si entra a la cancha Un hincha desnudo En el partido Hay más de seis jugadores Que valen más de diez millones De dólares Pero que si entra un perro Un gato Una liebre No hay ni uno Que valga medio millón Y que si la hinchada No silba el himno contrario El partido es intrascendente Esas cosas me decía Y yo me las acuerdo No son importantes Pero me las acuerdo Ahora que soy grande Entiendo que mi viejo y yo No hablábamos de fútbol Cuando nos sentábamos En el sillón El fútbol nos sirvió Para conectar otros temas Por eso no me cuesta Descubrir ahora Un golpe de vista Si un entrenador prestigioso Se va a dirigir Un país asiático Es porque lo convenció la esposa Empiezo a tener Pensamientos parecidos A los de él Que si hay dos gemelos Es liga holandesa Por ejemplo Que si hay mucho gel Es liga italiana Hoy podría darle datos nuevos A Roberto Cassiari Si él viviera Le diría que si hay mucho tatuaje Es liga inglesa Que si hay mucho piercing Es liga alemana Mucha melena Es liga italiana Podría decirle a mi padre Por ejemplo Que cuanto más larga Y estúpida Es la coreografía De un gol Más escandinavo Es el equipo Que está festejando Porque se quieren hacer Los brasileros Pero no saben Que si el hincha Sabe cuánto gana Cada jugador De su equipo Es liga española Pero si el hincha Sabe a quién se coge Cada jugador De su equipo Es liga argentina Pero a quién Pero a quién le puedo contar Todo esto yo ahora Y sobre todo Qué sentido tiene Saberlo Desde que estoy sin padre Ando como bola Sin manija Porque el fútbol Nunca fue monólogo En mi vida Sino la interminable Conversación Entre dos hombres Me acuerdo Que la primera vez Que vi una pelota De fútbol Yo tendría dos años Estábamos saliendo Mi viejo salía De jugar al tenis Y me llevaba a mí A UPA Menos de dos años Al auto Para volver a casa Y enfrente De las canchas de tenis En la liga mercedina Está la cancha De fútbol profesional Que no se ve Está tapeada Y se escuchaba Que era un partido profesional Y se escuchaban Tocaba, tocaba Venía gente hablando Y en un momento El arquero De haber tirado muy alto La pelota Y yo vi A UPA de mi papá Vi Una bola blanca Interrumpiendo El cielo de la tarde Y pensé que era la luna Yo no sabía de fútbol Pensé que era la luna Y debo haber dicho Luna, luna Y mi papá me dijo No, negrito No es la luna Eso es una pelota De fútbol Y a mí me parece Que ahí empezó Una conversación Que no terminó nunca Después de esa frase Siguieron las charlas En las tribunas En el cilindro En la cancha de Flandria En Jauregui En los televisores En los sillones de casa Fue un parloteo Interminable Que duró Seis mundiales Vimos juntos Seis mundiales Y en dos Fuimos campeones ¿Cuánta gente De cualquier parte Del mundo De cualquier época Puede decir Con mi papá Vimos seis mundiales Y en dos Fuimos campeones Los brasileros Nada más Pero nada más Y después la charla Siguió en los teléfonos En los correos Electrónicos A 10 horas Cuando me fui a España En los chats veloces Que cruzaban el océano La de mi papá Y yo Fue una conversación Feliz Que duró Más de 30 años Y lo más raro Es que cuando se murió Entendí Que no me importa El fútbol Me chupa un huevo El fútbol Únicamente Me importaba Él Lo sé Porque ahora Cada vez que juega Racing A los 44 minutos Del primer tiempo De cualquier partido Lo único que yo sé Es que no va a sonar El teléfono Qué hijo de puta Que eso va a ser Eso te habrá escandal Ay no sé Se me cayó Ay no me di cuenta Qué distraída Qué lindo escribís Y nos agarrás sensibles También Además Bueno Estoy jugando Con la ventaja Del contexto También Que El otro día Ayer justo Lo hablábamos con Evelyn Por este momento Que también está viviendo El programa Y Vos perdiste a tu viejo De eso se trata El cuento también Qué sentiste vos Al Quedarte sin un techo Porque a tu vieja La seguís teniendo Laburás con ella Pero uno no Hay un Desmorone Que yo no sé Cómo funciona Cuando la vida Te permite Presentir La ausencia Del padre Mi viejo se murió De un día Para el otro Y no veníamos Esperando eso Además se murió Con 64 años Cada año Que pasa Noto que era Más joven Mi viejo Se murió Jugando al tenis Era un tipo Muy sano Fue una Trompada En la cara Su muerte No es una muerte De a poquito Que te vas enterando Que el médico te dice Mirá Dentro de dos años Nada Nada Entonces la sensación Es rarísima Es rarísima Porque Yo le contaba El otro día Te vas olvidando Yo vivía en España Y a los dos días Me olvidaba Que se había muerto Mi viejo Y volvía Era como Como esos momentos De pérdida de memoria Que después Lo sufrís Todo el tiempo De vuelta De vuelta Lo empezás a sufrir ¿Cómo era el que se cayó De la moto Y pedía por la hija Todo el tiempo? Candela Candela Todo el tiempo Y candela Todo el tiempo Volvés Porque no Viste No estás preparado Para eso Y al mismo tiempo Yo noté Muy rápidamente Nina tenía cuatro años Que ser padre Ayuda un montón Claro Que el ciclo De la vida Sea El natural Estás preparado Si sos padre Estás preparado Porque de hecho Lo primero que hice Cuando me llamaron Por teléfono A Barcelona Diciendo que había muerto Mi papá Que fue mi hermana Que estaba Destruida Para mí fue una sorpresa Rarísima Y lo primero que hice Porque era la noche En España Fue acostarme con Nina La acosté para dormir Y le conté Viste Roberto Contárselo a ella Y ella me daba la mano Me salvó También Me hizo Hizo que la cinta Continuara Rodando Yo soy el padre Yo soy el padre Le estoy contando esto Sobre su abuelo Y el padre soy yo El papá El mío No está más Soy un señor Soy un hombre Lo que yo le comentaba Sofía ayer De una sensación Que yo tenía Que es cuando vos Digamos Sos hijo Porque tenés Tus padres Y cuando de golpe Uno de tus padres No está más De repente Adulto De un día para el otro Aunque tengas 45 años Familia Todo Sos un boludón Grandote Pero la sensación Es que de repente Dejás de ser niño Completamente Porque no tenés A quien decirle Cosas de niño No tenés Más La memoria De la persona Que guarda Tu niñez Eso es lo que pasa Eso es tremendo Eso es lo que pasa Que se muere Cuando se muere Un padre Una madre El que tiene Todos los recuerdos De tu niñez El que sabe Quién sos El que sabe Qué remedio Para la gripe Y qué cosa Y cómo se tapa A una persona Para que esté bien Guardada Y bien cuidada Se muere Eso también Tu capa protectora Claro O sea no importa La edad De tu papá O de tu mamá No importa nada Es eso Se va eso A mí me pasó Y se lo contaba Ayer también Cuando murió mi abuela Me acuerdo Estábamos en el sanatorio Mi mamá estaba haciendo Como ese proceso De dejarla ir a mi abuela Pero todavía no estaba lista Ella no estaba lista Había algo que todavía No había desenganchado Y le tenían que dar Más morfina a mi abuela Pero ya estaba Y mi mamá decía No se la den No se la den No se la den No se la den Ella quiere vivir Pero era más como Un acto de esa nena Que no quería dejar Ir a su madre Que un acto Adulto Adulto irracional Y ya las dos hermanas Ya son tres hermanas Las dos hermanas Estaban de acuerdo Con darle la morfina Y con dejarla ir Mi mamá es la más chica De las tres Y mi mamá era la única Que decía que no Que no Que no Y me acuerdo Que se encerró En el baño De la clínica A llorar Y yo ahí le tocaba La puerta Porque claro A mí me pasaba Que yo como hija Sabía que Yo para mi mamá Siempre lo fui todo Mis hermanos y yo Lo somos todos Entonces era como Si hay alguien Que yo sentía Que podía ayudar a mi mamá Era también nosotros Y en ese momento A mí hay algo Que me impactó mucho Que era En esta Yo no tengo nada que ver ¿Entendés? Porque mi mamá Estaba triste Estaba viviendo Su propio duelo Pero era algo Entre ella y su mamá De ese vínculo De toda la vida Que no te podías meter Ni siquiera yo En ese momento La podía tranquilizar Era ese click Que tuvo que hacer Y la dejó ir Y ahí obvio Que la acompañamos Pero es difícil Que loco Hay algunos mensajes Ay Hernán Ay Hernán Qué fuerte Qué emocionante Chicos La verdad es que Perdí mi viejo Cuando tenía apenas 15 años Falleció en un accidente Muy repentino Todo Y no hay palabra Que no me haya identificado Soy hincha fanática De Club Atlético Boca Juniors Porque me transmitió Toda la vida La pasión Más que por el fútbol Por Boca Pero es increíble Como uno busca En determinadas cuestiones Arraigarse a eso Digo Mi pasión Por Boca Me conecto directamente Con el amor Hacia mi papá Gracias Te vas a sacar a abajo Hermano Estoy acá en Montevideo Manejando un taxi Llorando como un pelotudo O sea Viste La relación con mi padre Y todo lo que estás contando ahora Fue Más o menos tal cual O sea Te vas a sacar a abajo Qué lindo Qué lindo y qué liberador Cuando encontrás algo Que dice exactamente Cómo te sentís Porque es tan difícil Transformar el sentimiento En palabras Que golpe Que alguien tenga La magia De ponerlas en el orden Correcto Y decir Sí es esto Sí es esto Es esto Dejame abrazar Y llorar Con este texto Pasa muchas veces con las canciones Es tremendo Es tremendo Entré tarde al trabajo Solo Solo Para terminar de escuchar El cuento de Cassiari No podía irme Sin ver cómo terminaba Ay dale Hernán Entre que estamos Todos tristes Todos El cuento de hoy Nos dejó así En silencio Lo pidió Sofía Un abrazo enorme Perros Los quiero Y son mi compañía De todos los días Vanessa Desde el Bolsón Río Negro Beso Ane Repetinos Esto De las De las oraciones Voy a estar Desde mañana Todos los miércoles Y todos los jueves En el paseo a la plaza En la sala Pablo Picasso Con Chichita Cassiari Haciendo historias como estas De reír De llorar Hay mucho altibajo Emocional En la obra Hay mucho humor Porque le meto Mucho humor Y también Hay mucha nostalgia familiar Y es una obra Para ir con la familia Sobre todo Madres e hijos Padres e hijas Y vamos a estar de mañana Las entradas están en Plateanet Los espero Me voy a hacer prensa Y después A ensayar Porque estoy ensayando Por primera vez en la vida Así que Me parece bien Si estás en el momento Del paraqueo del miedo Estoy ahí No, pero tengo ganas de ir Y la pasé muy bien acá O sea Para mí esto es como Un ancla familiar Es como estar en el lugar Donde podés ser vos Y después tenés que ir a hacer Las otras cosas Que hay que hacer Tengo que hacer Unas cuantas Que no estoy acostumbrado a hacer Sobre todo eso Prensa y ensayo Pero desde mañana Arriba el escenario Con mi vieja Es como estar acá también Es como estar en familia Así que gracias Y gracias por la catarsis familiar Que hicimos hoy Atrás del cuento Gracias